La vida te enseña lecciones una y otra vez Si nadie lo ve No ha pasado Jimmy Tienes seis años ¿Crees que es lo más apropiado que le puedes decir a tu hijo? Sí Jimmy, ¿cuándo has salido de Alcatraz? Oh, hará ya diez años ¡Cuánto me alegro de tenerte de vuelta en el barrio, hijo!